Mi nombre es Alejo Miglio Ayer estuvimos compitiendo en el Zonal San Cristobalense en la localidad de Villa Trinidad y bueno, arrancamos el día medio complicado con un quinto puesto en la serie con una pequeña falla en el motor que se nos ahogaba en mitad de la curva pasamos a la serie donde me posiciono cuarto y bueno, después por errores míos me pasan tres motos por lo tanto quedé séptimo y bueno, largo la final desde el primer cajón de la segunda fila y pudiendo remontar hasta el cuarto puesto faltando una vuelta, por un error que tuve se me para el motor y bueno, no me deja terminar la carrera muy contento por todo lo que se logra día a día pero también nos quedamos un poco amargados porque se podía dar para más y podíamos defender un poco el campeonato pero bueno, quiero agradecer a mi abuelo por la ayuda que me da, a mi familia a Hugo Palmero y al Complejo Desportivo de Montón conmigo conmigo Gracias por ver el video.